Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Mónica Virch, soy alcohólica y también drogadicta. Antes que nada compañeros, bueno pues agradecerle a un poco jóvenes Octomoc2 por la invitación, por tomarme en cuenta para este cuarto aniversario y sus días de unidad, cabrón, ¿no? Y también bueno pues agradecerle al compañero Ernesto, compañero de la oficina intergrupal en la cual bueno pues estamos ahí los dos cabrones sirviendo, güey, ¿no? Y es padre, cabrón, y es chingón este pedo de llegar a las casas, neto, está bonita la casa, cabrón, neta, la que yo fui la primera vez, ¿hace un año? Hace un año allá arriba, pues estaba igual, chingón, y se ve y se siente chingón el ambiente, cabrón, ¿no? Pero no se espanten compañeros, quiten su cara de panuchas malmamadas, hijas, o sea aquí no hay pedo, hijo de su pinche madre, no los vengo a regañar, cabrón, no les vengo a decir nada, vengo a hablar nada más de mi experiencia, cabrón, ¿no? Que eso es lo que nos, este, a los alcohólicos, este, nos mantiene vivos, cabrón, en este pedo de, 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 de alcohólicos anónimos, güey. O sea, no, no pasa nada, este, no muerdo, nada más la chupo, pero, este, nada más hasta ahí, güey. Pero no se saquen, yo, el chiste es ponernos bien y que se pongan bien, cabrón, y que tengan una pinche sonrisa de oreja a oreja, güey, ¿no? El hablar de este tema de las dependencias, cabrón, este, pues no es nada más, es desde que llegas alcohólicos anónimos, güey. O sea, el pedo de las dependencias, güey, es desde que uno ya está en el vientre de la madre, hijo de su puta madre. Y creo que eso muchas veces lo han escuchado los alcohólicos dentro de las agrupaciones, güey. O sea, dependes desde la niñez, güey. Desde, desde, desde que, desde que tu mamá te da luz, güey, ¿no? Porque dependes a que te des, este, eh, que te enseñe a caminar, güey. O sea, es una pinche dependencia, cabrón, que uno trae, güey, como, como ser humano, güey. Y, y, y después a la postre, bueno, pues vas creciendo, pero sigues dependiendo de ese pinche pedo. El primer, la, la, la primer dependencia que un ser humano tiene, cabrón, es hacia la madre, güey. Porque la madre es la que te enseña, la que está, güey. No voy a hablar de un padre, porque Mónica, pues casi, casi no se acuerda de él, güey. Falleció cuando, yo tenía ocho años, compañeros. O sea, y yo lo que más recuerdo, pues es a mi madre, güey. O sea, de la cual, pues, pues dependían ese tiempo. ¿Qué la tienes de ese tamaño? ¿O te anda de cagar o te quieres meter un dedo en el culo, güey? O sea, compañeros, este, eh, yo recuerdo, cabrón, bueno, mi dependencia, cabrón, eh, la primera que yo recuerdo, cabrón, puta madre, pues fue desde la infancia, güey. Desde que mi mamá me cambiaba la pinche cola, me limpiaba la caca, güey. Este, me llevaba al baño, me bañaba, me daba de comer, güey, me enseñó a caminar. O sea, esa, esa dependencia, hijo de su puta madre, en la cual a mí no se me ha olvidado, cabrón, ¿no? En la escuela, compañeros, igual, dependían de la madre, güey. O sea, llegó un pinche momento donde puta madre, valió verga mi vida, hijo de su pinche madre. Y llegó un pinche grado, güey, cuando, bueno, pues a mí me llevaron a estudiar el quinto año de primaria al Estado de México, güey. Igual, hijo de su puta madre. Mi madre tenía un chingo de ganas, güey, de que yo, pues, fuera alguien en la vida, cabrón. Que no dependiera de nadie porque me lo decía, cabrón. Quiero que pongas el ejemplo en tu casa, güey. Que seas una de las mejores personas dentro del hogar, güey. Que le pongas el ejemplo a tus hermanos mayores, güey. Ya que sabes que están bien pendejos. Porque tienes hermanos bien pendejos. A muchos se les dieron un chingo de estudios. Y aquí está mi sobrina, compás. Y no me deja mentir, güey. Y está anexada la culera, ¿eh? Y no hay promoción. Y la neta, compañeros, o sea, el depender de ese pinche pedo, güey, este, el que mi madre, pues, me estuviera dando séptima, güey, para que, este, para que me comprara cosas, güey, esperarme a que me comprara zapatos. Porque, pues, déjenme decirle, y esto se les hace como que muy sorprendente a los alcohólicos, cabrón. Que el día de hoy, bueno, pues, las viejas tienen uno o dos hijos y se expandan las hijas de su reputa madre, güey. Mi madre, güey, o sea, una vieja luchona, trabajadora, güey. Este, chingona, tuvo 16 hermanos, 16 hijos, compañeros. Yo soy la 17, parecía coneja las hijas de su reputa madre, güey, ¿no? Pero, pues, es entendible, cabrón, o sea, este, puta madre. Y todos, y ya hablo en general, güey, o sea, todos mis hermanos y yo, pues, dependíamos de ese pinche pedo, cabrón. Una de ellas, pues, mi hermana, cabrón, este, igual, pues, dependíamos de ella porque ella, pues, nos daba, este, el tiempo, güey, este, nos daba, este, el dinero, güey, para que pudiéramos comprar y hacer un chingo de cosas, cabrón, ¿no? En la escuela, el trabajo, hijo de su pinche madre, a mis otros hermanos que ya estaban más grandes y todo ese pinche desmadre, compás. Esas son las primeras dependencias, cabrón, ¿no? Esa es una de las dependencias, cabrón, que muchas veces al pinche ser humano, al pinche alcohólico, se le olvida desde dónde empezó su pinche dependencia emocional, güey. Porque tus pinches dependencias emocionales para Mónica, pues, empezaron desde ese pedo, güey, ¿no? Y a veces, este, pues, mi madre, sobreprotectora, siempre cuidaba a esta hija de su puta madre. Y ahora lo entiendo, güey, la madre cuida al más pendejo. A mí me cuidaba un chingo, cabrón. Siempre andaba tras sus pinches faldas, güey, atrás de ella, oliéndole a los pinches pedos, cabrón. Este, y todo el puto desmadre, compás. Cuando regreso de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, güey, este, del Estado de México, estudiar el quinto año de primaria, yo ya empezaba a, a, este, pues, a hacer prácticamente como que mandar a la verga a todo pinche puto mundo, cabrón, ¿no? En ese tiempo, bueno, el hablar de mis preferencias, cabrón, este, que no es una dependencia, pero el hablar de ese pinche pedo. Gracias, padrino. ¿Quién me lo mandó? Pinche cafetero. Está bonito el cafetero. Ya lo vi al culero. Y, 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 y llegar acá, güey, y empezar con otro tipo de dependencias, cabrón, ¿no? Yo era muy, yo, 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 yo compañeros he sido, y siempre he sido, cabrón, bien, bien, muy apegada a mi madre, güey, porque, este, porque, pues, creo que es la persona la que, a la, a la primera, fue la primera persona a la que yo le conté sobre mis preferencias sexuales, cabrón, que siempre lo he dicho, no son diferentes a los demás, porque la literatura, y hay un punto libro que dice aménse unos a otros, pero no dice quién con quién. El día de hoy, compañeros, este, pues, les puedo decir que, pues, es a toda madre, güey, ¿no? A la edad de, de 12 años fue cuando le hablé de mis preferencias sexuales a mi madre, güey. Me acuerdo que me dio un abrazo, hijo de su puta madre, y me dijo, no te la hagas de a pedo, yo te quiero, eres mi hijo, chinga, es su madre, güey, ¿no? Eh, naciste desde mi verija, porque es la palabra que así me dijo, cabrón, y me dio un abrazo, y dijo, a chingar a su madre, de tus putas nalgas puedes hacer lo que tú quieras, cabrón, ¿no? Y dije, pues, a huevo, chinga, es su madre. Yo, la neta, compañero, yo sí le ríe, dienda suelta a mi sexualidad, güey. O sea, empecé a depender de ese pinche pedo, empecé a depender de los cabrones. Yo era de las hijas de su puta madre que le sacaba un chingo de culero, a los, este, séptima, a los ojetes, cabrón. Y me empezaba a ajustar, hijo de la chingada, güey. O sea, una pinche dependencia, este, emocional, güey, económica, güey, a los cabrones, a los cabrones, güey, y era toda madre, güey, ¿no? O sea, yo disfrutaba ese pinche tiempo que yo estaba pasando con estos güeyes. Yo me acuerdo mucho del suavecito Macoy. Un pendejo, compañeros, que a la edad de él tenía como 35 años, cabrón, y yo escasos tenía como 15, 14 años, güey. Yo ya había sentido ese pinche pedo de estar, eh, no enamorada, güey, sino sentir las pinches maripositas, más bien la puta cagada. Cuando se te revuelve el pinche estómago que según dices que estás enamorado, güey. Porque se siente así como cuando te dan ganas de ir a cagar, hijo de su puta madre, güey. Cuando ves a la persona que dices, puta madre, ese es el amor de mi vida. A la edad de 13 años yo enamorada de esa puta madre, güey, a la verga. Y de un culero de 19 años, hijo de su puta madre. Un culero, compás, que a mí me estaba enseñando un chingo de cosas, güey. Un chingo del pinche pedo de la religión, de la creencia. Porque con ese hijo de su puta madre yo me iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, compañeros, a cantar a las 10 de la mañana el pinche coro y su puta madre. En ese tiempo pues tenía una pinche voz bien suave, tierna y amorosa. Que el día de hoy vale verga con tanto pinche grito en Alcohólicos Anónimos y andar compartiendo. Ya se me hizo la voz bien culera. Ni por tanta pinche hormona que tragué, valió chinguar a su madre. Cuando conozco ese pedo, compañeros, de depender de alguien. Yo dependía de él porque estaba aprendiendo, güey, ¿no? Yo en ese tiempo, compás, estaba así como que muy en la pendeja, güey. Sí, sí me enamoré, no lo puedo negar, güey. Porque estaba bien pendeja, güey. Trece años, hijo de su puta madre. Yo ya empezaba a sentir ese pinche pedo. El pedo de lo sexual. A veces se encabronaba. ¿Y qué es lo primero que hace uno, cabrón? Ay, mi amor, te voy a contentar. Vamos a coger. No te vayas. ¿Por qué te enojas? Y ahí estaba uno de pendeja arrastrándose una y otra vez, hijo de su puta madre, güey. Porque así somos de pendejas, güey. Y también de pendejos porque también se arrastran los objetos. Yo sí les puedo decir, compañeros, que tuve una puta dependencia, güey, en la parte sexual. Yo fui una pinche prostituta de esas, pero prostitutas porque yo sí cobraba, güey, ¿eh? No putas de esas que no cobran. De esas que nada más dan amor, caricias, besos y todo regalado, hijo de su puta madre, güey. Yo sí era de esas, cabrón. A la edad de quince años les digo que conozco a este pendejo de treinta y cinco años. Y por ahí me decían, es que estabas buscando el amor de tu papá. Ah, huevo que no, hijo de su puta madre, güey. Que uno nada más, este, buscaba algo con alguien porque yo sentía, cabrón, que me pertenecía, que ya era parte de mí, cabrón, ¿no? Y la neta, o sea, este güey, pues me daba un chingo de dinero, güey. Yo les puedo decir que era bien mamona, compás. Bien mamona, hijo de su puta madre, güey. Bien hija de mi pinche madre porque lo trataba de la verga, el hijo de la chingada. Y aún así ahí estaba el pendejo, güey. Y no, no te enojes, Mónica, no hagas esto. ¿Por qué él esto y por qué el otro? Y ahí se arrastraba el cabrón. Yo la neta, compás, nunca lo buscaba, güey. Nunca lo buscaba. Yo sabía que iba a llegar en cualquier pinche momento después de las diez de la noche. Así mismo conocía a otros tres pendejos. Y había un pinche cuarteto de amor, hijo de su puta madre. A más no poder, güey. El cual estaba experimentando mi parte sexual, güey, ¿no? Y era bien a toda madre, güey. Pinche juventud, hijo de su puta madre, güey. Este, eh, eh, eh. Que la estaba, que la estaba aflorando, güey. O sea, porque ya me habían dado luz verde, pues ya me habían aceptado en el hogar. Este, mi mamá, güey. Porque yo a mis hermanos, se los digo honestamente, compás. Nunca le he dado explicaciones absolutamente de lo que he hecho, güey. Porque no necesito darle explicaciones a nadie, güey, ¿no? La única que tiene el voz y el mando, hijo de su puta madre, güey, pues es la jefa, este, la primera del cantón. Y esa era mi madre, compás. Le di vuelo a la hilacha, más no poder, güey. Yo, compás, este, en lo personal, esa fue mi pinche respetencia más cabrona, güey. Lo económico y lo sexual. Le di rienda suelta, más no poder, güey. Hasta que dije, bueno, puta madre, güey, ¿no? En ese tiempo, compás, yo ya había conocido lo que era el alcohol, lo que eran las pinches drogas, hijo de su puta madre, güey. Este, yo ya me estaba metiendo a ese puto pinche desmadre, güey, del, 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 de mi mundo, güey, ¿no? Del pinche alcoholismo, la pinche drogadicción, la prostitución, los hombres, este, el dinero, cabrón. Y me valía bien harta verga. Hay muchas cosas, compañeros, que Mónica trae atrás, hijo de la chingada, güey. Yo, yo llego a un pinche momento, casi no lo hablo en Alcohólicos Anónimos, compás, de la política. Y me metí a un pinche desmadre. Y desde los 15 años ando en la pinche parándula de la política y la chingada, güey. Y, 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 y me empezaba a gustar eso, hijo de la chingada, güey, ¿no? En ese tiempo, pues, no había redes sociales. Porque soy una chava roca, soy de las milenias. No estoy vieja. Estoy más pinche joven que, que este, que los jóvenes Cuauhtémoc 2. Y, y ese pedo, compás, este, yo no sabía que, que, que el estar dentro de la, de, de la burbuja de mi mundo, güey. De mi pinche alcoholismo, de mi pinche drogadicción, güey. Me estaba haciendo dependiente a ese pinche mamada, cabrón. O sea, yo no sabía ese pinche desmadre, güey, que me estaba haciendo dependiente a mi alcoholismo, a mi pinche enfermedad, güey. Yo no me estaba dando cuenta, güey, que me, que mi enfermedad, güey. Así mismo le estaba haciendo daño a otras personas, cabrón. Porque yo les hice un chingo de daño. Jugué con sus pinches emociones, güey. Jugué con este, con, con su tiempo, cabrón. Los ilusionaba y después los mandaba a chingar a su puta madre, güey. Era una hija de mi reputa madre. Porque eso es lo que uno aprende en la pinche calle, güey. No les voy a decir puta madre, güey. Vivían Polanco, en las lomas y la chingada. Vivían un pinche barrio de la verga y sigo viviendo en el mismo. Un pinche barrio, güey, donde puta madre, pinches alcohólicos, pinches drogadictos, venden droga y su puta madre, güey. Este, eh, pinches fotitos se sienten que viven en este no sé dónde y su pinche madre, güey. O sea, es un puto desmadre y la pinche locura en el puto barrio de las Primera Victoria. Yo, yo, yo en ese tiempo, compás, empecé a juntarme con la comunidad LGBT. Eh, empecé a, 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 a conocer ese pinche ambiente. Empecé al pinche, a conocer el ambiente de los sonidos, güey. Porque, bueno, soy culera de pinche barrio, soy sonidera, no crean que soy de antro. Y su pinche madre, güey, donde nada más van a aparentar lo que no son los hijos de su puta madre, güey. Sienten que llevan un chingo de dinero y se aguantan una pinche cerveza hasta las cinco de la mañana y hasta que hablan el puto metro. Sí, también había de esos. Yo me acuerdo que a la edad de 15, 16 años conocí el Dandis, ahí en el metro Moctezuma. Sin credencial de lector y su pinche madre, güey. Y, ¿sí te acuerdas? Tú eras el que entrabas al cuarto oscuro, ¿verdad, Ojeté? Sí, con razón yo decía, esta cara la conozco, Gustavo. Pues dije, esa cara yo la conozco, hijo de su pinche madre. Yo en ese tiempo empecé a conocer ese ambiente, compas. Empecé a conocer un chingo, hijo de su puta madre. Yo veía, compas, yo veía como mis amigas, en ese tiempo les decía, amigas, cómo le lloraban a los cabrones, güey, ¿no? Cómo le lloraban, hijo de su pinche madre, güey. Cómo se arrastraban las hijas de la chingada, güey. O sea, y yo así, fría, güey, dura, y a la vez tierna y cariñosa, porque así somos las personas como nosotros, güey. O sea, somos entregadas desde principio a fin, güey. Que nos vale ver, hijo de su puta madre. En mi caso personal, lo que diga la puta sociedad, güey. Lo que diga la pinche gente, hijo de su puta madre. Eso sí, compas. Algo que quede bien claro, Mónica nunca ha mantenido un hijo de toda su reputa madre. Porque culera no estoy, güey. Y hasta la fecha sigo hermosa, chula y de bonita, aún así drogada y alcoholizada, parada en una pinche esquina, vendiendo el pinche culo, güey. Nunca le dio un culero. Nunca, güey. Porque la neta no lo vale ni que tuvieran la pinche verga de oro los hijos de su reputa madre. Al de 13 años nunca le di, al contrario, me daba. Yo ya vivía hasta en su casa. Me llevó a vivir a su casa, padre, ¿no? Al suavecito Macoy me mantenía, el hijo de su puta madre. A los demás pendejos, pues, estaban estudiando, pues, los mantenía a su papá. Esos eran dependientes, güey. Pero puta madre, esos güey nada más me cogieron y a chingar a su madre, güey, ¿no? Pero de ahí, compañeros, puta madre, les puedo decir que después tuve una pinche relación de 7 años que hasta la fecha a mí la neta no se me olvida. Una relación bien vivida, mal vivida, qué sé yo, güey, pero al chile la viví, güey, y estuvo bien chingón. El hijo de su puta madre, puta madre, después de 7 años. ¿Quién no se iba a hacer de codependiente a una persona? Muchos a los 2, 3, 4, 5 días ya se vuelven dependientes. Codependientes al primer día, güey. Al otro día ya están de pinches tóxicos marcándote por el puto teléfono, mandándote mensajes a los hijos de su pinche madre. Y se los digo por experiencia, cabrón. Neta, güey, o sea, cagan los hijos de su reputa madre. Pinches dependientólogos los hijos de su puta madre, güey, ¿no? En ese tiempo, compás, o sea, ya empezaban a salir los pinches segulares y sus putas madres, güey, y la neta, les puedo decir, compás, que esa pinche relación fue una pinche relación monótona, cabrón. El güey me buscaba, yo lo buscaba, este, y era así como que algo bien pinche tormentoso, pero a la misma vez era algo bien romántico, bien chido, güey, ¿no? Nos íbamos y convivíamos un chijo de tiempo en las putas tocadas, en las pinches fiestas. Nos tomábamos la misma caguama hasta que después nos enteramos que los dos éramos drogadictos. Porque él no sabía de mi dependencia a la drogadicción y yo tampoco no sabía la de él después de dos, tres años que ya estábamos juntos, Michelle. Y ya era bien cagado, hijo de su puta madre, güey. Ya cuando nos dimos cuenta, pues como que llegamos a una entrega, un pinche convenio, casi, casi un pinche contrato de decir chingue a su madre cada ocho días al puto hotel, a tragarnos los pinches mezcales, güey, a chingarnos un chingo de piedras, hijo de su puta madre, güey. Hasta que terminara y nos sacaran del puto hotel a chingar a su madre, güey, ¿no? Y a las ocho de la noche después de salir él a su casa, yo a mi casa, y nos volvíamos a ver y empezábamos a hablar de todas las pinches hartas de mamadas que habíamos hecho dentro de la habitación. Y aún así, compañeros, muchos piensan que una persona como los otros no sufre, güey. Sí sufre, hijo de su puta madre, güey. Porque la pinche sociedad, güey, que a pesar de que te rechaza, te discrimina, hijo de su pinche madre, güey, lo único que busca uno es un pinche abrazo, güey, un te quiero, hijo de su puta madre. A veces hasta de la misma propia familia, güey, ¿no? De las amistades, hijo de su puta madre, que valen para pura puta verga. ¿Les quieres contar algo, hijo de su pinche madre, para que te den un buen consejo, güey? Para que no la estés cagando en la vida, hijo de la chingada. Y lo primero que te hacen es, vengase, mi perro, no se la hagan de a pedo. Vamos por unas caguamas, unas pinches piedras. Porque así son los amigos, cabrón. ¿Cuáles pinches consejos? El único consejo que te dan, güey, pues es de que te sigas alcoholizando y que te sigas desedrogando, güey. Yo en ese tiempo, compás, la neta, no había confianza, hijo de su puta madre, de a quién le podía contar todos mis pinches pedos que yo estaba viviendo, cabrón. Y lo he dicho abiertamente, compás. ¿A quién, hijos de su puta madre, güey, le iba a contar algo que a mí me había pasado en la infancia, a la edad de siete años, cabrón. Cuando yo iba en el primero de primaria, güey. Cuando uno de mis hermanos, hijo de su puta madre, tuvo juegos presexuales conmigo, cabrón. ¿A quién, hijo de su puta madre, güey? A mi familia, a mi propio hermano, a mis otros hermanos. No se los podía contar, cabrón. Yo me tenía que guardar todo ese pinche sufrimiento, hijo de su puta madre. Ese pinche dolor, cabrón, que yo traía, cabrón, ¿no? Por eso les decía a las amistades, no sé, yo no les podía contar esas cosas, güey. Por eso a veces el tiempo se vuelve una persona bien fría, güey. Dura, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Pero eso sí, compás. Algo que nunca he perdido en toda mi vida, la humildad, güey. La sencillez, cabrón, ¿no? A esa edad, compañeros, cuando yo le dije a mi madre que de mi preferencia sexual, que yo en ese tiempo me autonombraba homosexual, yo le había dicho a mi madre, güey, que nunca, de los nunca, güey, pues iba a conocer hijos. Porque también una persona como nosotras debe de estar mentalizada de que debes de rechazar un chingo de cosas, cabrón. Y te vuelves independiente a ese pedo, güey, ¿no? Una pinche independencia de que no vas a tener hijos, de que no vas a tener esposa, de que no te vas a casar, güey, ¿no? Vas a renunciar a un chingo de cosas, hijo de su puta madre, güey. Y la neta, pues yo cuando se lo dije, compañeros, de verdad que no es bueno decirle esta agua no es de beber porque algún día la vas a probar. En mi relación, después de que terminó esa de siete años, cabrón, pues tuve que conocer a una persona y lo he dicho abiertamente también, compa, yo el día de hoy no vivo de prejuicios, güey. Tuve que conocer a una persona mucho mayor que yo. Yo tenía escasos 24, 25 años, güey. Este... Y conozco una mujer. Una mujer, compañeros, que la neta yo sí me volví bien dependiente de esa persona, güey. Esa persona me daba certima, hijo de su puta madre. Llegué a tener relaciones sexuales, güey, con esa persona. Si en cuatro años tuve relaciones sexuales dos o tres veces, fue un chingo y lo tuve que hacer con la pinche dependencia del alcohol y de las drogas, güey. Bajo ese pinche influjo y esa puta sustancia, güey. Solamente así, Mónica, se armó de valor, hijo de su puta madre, para poderle meter la pinche corneta. Sí, porque estoy bien aterrizada, compa. Yo sí sé lo que soy. Estoy consciente de dónde vengo, hijo de su puta madre, güey. Sé que tengo pene, que tengo testículos, que me encanta la pinche verga doblada con cuatro nudos con todo y bola y va para dentro y con el chico. Imagínense, a la edad de siete años ya la estaba conociendo, hijo de su pinche madre, güey. Entonces, compañeros, cuando empiezo a conocer a esa persona, miren, es algo bien chistoso, compas, que yo la conozco y esta persona pues sí se enamora de mí, güey, pero pues yo la neta a mis preferencias pues siempre me ha llamado la pinche atención los de los hombres, güey, desde que yo tengo uso de razón. A mí siempre me han llamado la atención los hombres, güey. Me encantan los hijos de su puta madre, güey, y más si están altos, morenos, flaquitos, como me encantan los hijos de su puta madre. No me importa el tamaño mientras se lo sepan hacer. No importa. No, de alcohólicos anónimos, no. Pero fíjense, güey, que para Mónica, cabrón, este... Esto es apenas el comienzo, compas, eh. Fíjense que para Mónica en ese tiempo cuando conoció a esta persona, güey, este... Les puedo decir que esta persona sí se volvió muy dependiente de... muy dependiente a mí, compas. Me buscaba cada rato, güey. Yo, la neta, sé que soy una de las personas que la hice sufrir, güey, porque yo sí jugué con su tiempo y con sus ilusiones, mi chai. Yo sí jugué con todo ese puto pinche pedo, güey, porque ya estaba loca, güey, porque ya estaba trastornada por la puta droga, por el pinche alcohol, güey, porque estaba siendo bien pinche dependientota, güey, al pinche dinero. Y era lo único que me brillaba, hijo de su puta madre, nada más para verla. Para eso la buscaba, hijo de su puta madre, güey. Para que me diera nada más. Yo he hecho un chingo de cuentas, puta madre, yo no estuviera en Alcohólicos Anónimos, no hubiera llegado, hubiera llegado a Oceánica, padre, no. Con todo ese pinche dinero que me dio, hijo de su puta madre, la culera enamorada, me iba a dejar el carro, este, su taller, güey, o sea, y todo el pinche desmadre, güey. Y yo, la neta, dije a la verga, porque yo, la neta, no soy de aquí, güey, ¿no? Yo como que pertenezco a otro pinche club social, cabrón, y dije a la verga, hijo de su puta madre, yo me tuve que abrir a la verga, compañeros, porque me llamó más la pinche atención a mi pinche dependencia, cabrón, a mi alcoholismo, a mi pinche drogadicción, güey. Fue lo que más me llamó la pinche atención, hijo de su puta madre, a mi pinche pedo emocional y mental, cabrón, que yo ya traía, cabrón, atravesado, güey. Yo no quería salir de esa pinche burbuca, güey. Yo no quería salir por más y por más y por más que yo le pedía a un pinche puto poder superior y así le digo, compañeros, porque la neta, soy bien mal hablada. Yo en ese tiempo no decía groserías, compasé, aunque lo duden. En mi casa decías una grosería y te partían tu puta madre. A las personas mayores, güey, le tenías que hablar de usted, pero aquí en Alcohólicos Anónimos creo que todos somos iguales y así es que ustedes chinguen a su madre. ¿O no, padre? No, 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 no. No, 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 no nadie me quería, güey, porque pues todo mundo me rechazaba, todo mundo me mandaba a la verga, güey. Con mis hermanos, compás, yo no convivía, cabrón. Por más que cuando yo recuerdo en la infancia que yo quería jugar a los carritos con ellos y me mandaban a la verga, pues era lógico, compás. ¿Quién iba a querer jugar con una pinche loca desquiciada conmigo, güey, no? Porque en ese tiempo, pues a mí ya era de las que se le caía la pinche manita. Ya era de las que iban torciendo el pinche culo y masticando chicle. Haciéndole así al cabello. Yo ya era de esas, compás. Y la neta, güey, o sea, pues no había convivencia, cabrón, con esos hijos de su puta madre, güey. Yo la neta de mis hermanos, pues no dependía de ellos, cabrón, ¿no? Con las únicas que convivía, güey, pues era con mis hermanas, güey, con las que más frecuentaba, güey, con las que más me jalaban, con las que hasta que me bañaron, me limpiaron también la pinche cola, güey, ¿no? Esas personas, compañeros, que en algún momento les mandé a chicar a su puta madre por mi alcoholismo, mi pinche drogadicción. La única dependencia bien cabrona, hijo de su puta madre, para Mónica Vilchis, güey, era ese pedo de la droga y el pinche alcohol. Tuve un chingo de cosas, compañeros, que tuve que pasar, güey. Tuve un chingo de cosas, compañeros, este, el cual yo me fui bien pinche este, dependiente y a la vez era ya codependiente, hijo de su puta madre. Yo no le podía decir decir qué bonitos ojos tienes a una persona si no estaba drogada, cabrón. Porque no me salía el tercer pinche huevo o no me armaba de valor, güey, para hablarle a alguien, hijo de su puta madre. Yo esperaba, güey, a que llegaran, a que me dijeran, güey, porque yo me sentía así como que yo las podía, hijo de su puta madre. Como que yo era bien pinche inteligente, güey, para tratarlos y traerlos así a los hijos de su puta madre. Y sí los traigo así a los hijos de su puta madre. A mí en ese tiempo, compañeros, me empezaban a hablar de este pedo de alcohólicos anónimos. Yo desconocía todo este pinche mundo, hijo de su puta madre tan maravilloso y tan fantástico que es el programa de alcohólicos anónimos. A mí tengo dos hermanos que son doble A. Uno ya lleva sus años, el otro culero ya no va al grupo, pero ha dejado de beber. Y me hablaban del programa, güey, me hablaban de los doce pasos, de las doce tradiciones, padrino, y me decían un chingo de cosas y yo les decía, bótense a la verga, güey, los enfermos son ustedes, a mí déjenme vivir mi vida. Al fin de cuentas, a una persona como yo, porque yo pensaba así, es droga, sexo y rock and roll. Cuando las cosas no eran así. Cuando yo en ese tiempo, compañeros, que me hablaban yo, seguía disfrutando, güey, ¿no? De mi pinche puta dependencia, güey. Me drogué durante muchos años, compañeros. Muchos, muchos años, hijo de su puta madre. Donde yo ya llegaba a la casa, me cerraban las pinches puertas, porque yo ya era la, este, ya no era, ya no era la que llegaba y ponía la, este, la relajación en la fiesta. No, ya era la pinche bufona, güey. O sea, ya era la pinche bufona, la que ponía el pinche desmadre, la que a veces hasta la armaba de a pedo por todo y por nada, cabrón, ¿no? Era una hija de toda mi reputa, madre, compañeros. Y ya a veces, a veces, para poder sacar para el alcohol y las drogas, puta madre, güey, yo llegaba a las pinches fiestas de ser invitada, llegaba ya con mi pinche maleta, con mis zapatillas, con el pinche disco para hacer a esta la Jenny Rivera, para llegar y cantar bien a toda madre y después sacar mi pinche charolita, hijo de su puta madre y la cooperacha, güey, ¿no? De esas culeras era, compás. Una hija de mi reputa madre que era invitada, que me invitaba sola sin ser invitada, cabrón. Y así, compañeros, esas putas dependencias hacia mi alcoholismo, hacia mi pinche enfermedad, hacia mi pasadez de verga, porque la pasadez de verga era conmigo misma. Mis pinches dependencias malsanas hacia mí misma, güey, ¿no? Las dependencias malsanas, güey, a las que yo les hacía daño a las demás personas, hijo de su puta madre. Pero neta, compañeros, que este pinche desmadre, güey, de las dependencias abarca un chingo de cosas. No nada más es en lo sexual, güey. No nada más es en lo pinche familiar, no nada más es en lo económico, hijo de su puta madre, güey, sino el pinche pedo de la dependencia emocional, güey, la dependencia mental, hijo de su puta madre. Porque tú te crees, güey, que piensas que tienes la pinche razón cuando no la tienes, güey. Cuando no la tienes, hijo de su puta madre, güey, porque yo quería hacer y deshacer, hijo de la chingada, con lo que yo pensaba, cabrón, con lo que yo decía, hijo de su puta madre. Y si las cosas no se hacían como yo decía, güey, pues a huevo, la pinche emoción, la puta ira, la tenía que sacar, hijo de su puta madre. Y empezar a mentar, madre, ese hijo de la chingada. Y estás mal, hijo de su puta madre. Así era, Mónica. Así era, Mónica, padrino. Una hija de su puta madre bien pinche dependenzota, hijo de la chingada, su puto pedo emocional y mental, cabrón. Al pinche pedo, hijo de la chingada, güey, de la parte física porque también me hizo un chingo de daño, compás. Y la pinche parte familiar, compañero, les puedo decir que la verdad, pues les hizo un chingo de daño a la familia, güey, ¿no? Yo ya no podía llegar a las fiestas, les decía, compás, porque ya me cerraban las puertas. Ya no me invitaban un pinche trago de alcohol, hijo de su puta madre, porque era la que ponía todo el puto desorden, güey. Era de las ojetes, güey, que veía a una persona bonita, guapa y hermosa y solamente con alcohol así les hablaba, güey. Me les acercaba, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Pero ya al empezar a escuchar este pinche desmadre, cuando la familia ya conoce a Alcohólicos Anónimos y te empieza a decir o a amenazar, güey, o a advertirte, hijo de su pinche madre, güey, que vas a llegar a Alcohólicos Anónimos de muy buena voluntad. Yo decía, no, güey, yo nunca voy a llegar a Alcohólicos Anónimos. Allá nada más están los pinches locos, güey, ¿no? Allá nada más están los pendejos. Allá nada más están los que sí se drogan de verdad, güey. Porque yo no aceptaba mi enfermedad, compas. Yo no aceptaba, compas, que me hacía un chingo de falta, hijo de su puta madre, amor propio, güey. Porque yo ya había perdido valores, cabrón. Porque yo ya había perdido un chingo de cosas. Porque mi trabajo, hijo de su puta madre, que yo desempeñaba, ya había valido verga, hijo de su puta madre, por mi pinche dependencia. Y yo era bien cabrón. Cuando llego por primera vez a Alcohólicos Anónimos y empiezo a escuchar de la parte de las dependencias, de la aceptación, de las pinches codependencias, es que no es lo mismo la dependencia que la codependencia. Y empezaba a escuchar esas pinches cosas. Yo decía, no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo se traga esa madre, güey? ¿No? Porque así llegamos a Alcohólicos Anónimos todos bien pinches desconcertados. No sabemos ni qué putas madres de nuestra pinche vida, güey. Porque nos sentimos bien pinches autosuficientes, güey. Porque pensamos que nuestro pinche conocimiento es el más chingón el de los demás, güey. Porque la pinche soberbia, la puta autosuficiencia nos gana. Porque decimos el que está hablando está bien pendejo, güey, ¿no? Porque yo pensaba en ese tiempo, compañeros, el grupo que yo llegué al aprendiendo a vivir en la alcaldía Coajimalpa, allá en la Ciudad de México. ¿Sí te acuerdas? Estaba de la verga. Un pinche grupo que por afuera estaba bien pintado, bien chingón, afuera un pinche árbol de jacarandas, bien a toda madre, con el número remarcado el 51 y no se me olvida, compás. Porque a mí no se me ha olvidado cómo llegué a Alcohólicos Anónimos. Yo no me quería independizar, hijo de su puta madre, güey. Yo no, yo no, yo no me quería deshacer de todo eso, hijo de su puta madre, de lo que me estaba haciendo daño, cabrón. Yo lo único que yo quería era desmadrarme cada vez más, hijo de su pinche madre, y seguir haciendo daño a los demás, güey, a la gente que me rodeaba, hijo de su puta madre. Era lo único que yo quería, güey, seguir causando daño, güey. En esa agrupación, güey, puta madre, me hicieron valorar, me hicieron entender un chingo de cosas, cabrón. La admisión, hijo de su puta madre, que se va que se va poco a poco, cabrón, la vas admitiendo poco a poco, hijo de su puta madre, güey, porque no llegas alcohólicos anónimos ya aceptándote doble A, o que tienes una pinche enfermedad. No la, no la aceptas de la noche a la mañana. Al contrario, llegas en un pinche pedo y estado de rebeldía, güey, y te pones bien al pinche pedo porque no te quieres ser, porque no quieres ser dependiente, hijo de su puta madre, y desafanarte de todos tus pinches pedos mal sanos que tú traes, cabrón. En el aprendiendo a vivir a las seis de la mañana cuando te bañaban con agua fría, cuando te daban el rico y delicioso caldo de oso, cuando te daban de comer dos tortillas duras, cabrón, cuando si reincidías o recaías, güey, tu pinche maratónica, hijo de su puta madre, güey, y sin dormir, cabrón. Cuando la cagabas o le llorabas a la familia al día de visitas, te partían toda tu puta madre, cabrón. Y le llorabas porque, bueno, pues eres dependiente a la familia. Y neta, cabrón, o sea, yo veía todas esas pinches mamadas y yo decía, no mames, esos alcohólicos anónimos, bótense en a la verga, bótense en a la verga, hijos de su puta madre, güey, no. Yo desde ahí, compañeros, empecé a tratar, dicen que tratar es de pendejos, pero más pendejo el que no trata. Yo empecé a tratar de entender el pinche pedo de estar dentro de una agrupación. El pedo de estar dentro de una agrupación, güey, es para que seas una persona dependiente nada más de ti mismo, güey, que empieces a recobrar tus pinches valores como ser humano, güey, que dejes el alcohol y las drogas y que tengas una vida útil y feliz. Una pinche vida, hijo de su puta madre, güey, lo mejor que se pueda, cabrón. A mí me valió mi narta verga porque estaba tratando de entender ese pinche pedo, güey, ¿no? Estaba tratando de entenderme a mí misma porque ni yo misma me conocía, ni yo misma sabía la pinche sarta de mamadas que estaba haciendo en una pinche actividad, ni las pinches sartas de mamadas que le estaba haciendo a la familia, hijo de su pinche madre, ni el daño moral, ni el daño mental que le hacía a la familia, cabrón. A mí me valía bien harta verga con paz. Pero neta, güey, que Alcohólicos Anónimos te ayuda, güey, ¿no? Cuando te adentras y te adentras y te adentras, hijo de su pinche madre, a este pedo, cuando empiezas a practicar el programa de Alcohólicos Anónimos, el primer paso, hijo de su puta madre, porque muchos, muchos llegan y, ay, ya estoy en Alcohólicos Anónimos y se saltan al tercer paso de muy buena voluntad porque traigo la llave. Chinguen a su madre. Ay, es que estoy aquí de muy buena voluntad. La verga. ¿Cuál de buena voluntad, güey, sin una pinche banca? No. Yo sí llegué a un pinche polín donde me sentaron con un chingo de culeros. Había como 120 cabrones y 30 culeras. Estaba de la verga. Un pinche calor bien de su puta madre, güey. O sea, una pinche deshidratación de la chingada, güey, ¿no? Donde te hicieron valorar el azúcar, la sal, güey, la comida, la familia, güey, porque sabes que te pasabas bien de verga de tu puta madre. Yo desde ahí, compañeros, cuando yo empecé a tratar del pinche pedo de mi enfermedad, el entender mi hijo de su pinche madre, güey, de mis pinches dependencias que Mónica traía, cabrón, pues estaba cabrón. No las entendía al 100% hijo de su puta madre porque hablaban y decían un chingo de sarta de mamadas, cabrón, ¿no? Y yo decía, bueno, puta madre, ¿en dónde viene ese pinche pedo? ¿Cómo le voy a hacer? Yo le echaba humildad y les decía a los compañeros, se echa humildad para que me apadrines, pero ¿quién iba a apadrinar a esa pinche loca entre tanta pinche bola de culeros? Si lo único que los padrinos querían eran apadrinar a las madrinas, a las compañeras, para acogérselas, porque en ese tiempo sí se las cogían en la oficina, sí se las cogían a las hijas de su reputa madre, ahora qué padrino, si no puedes no repartas. Se las cogían y uno lo veía, cabrón. Las madrinas nada más querían apadrinar a los ahijados, pero en ese tiempo había una pinche regla que padrinos con ahijados y ahijadas con madrinas y su pinche madre, pero nada más se iban los pinches padrinos, hijos de su puta madre, era un puto desmadre en la casa de recuperación, era un puto desmadre, güey, el cuarto de los hombres estaba lo único que dividía en una pinche barda, sacaban sus putos cabecitas, sus pinches cabecitas, ahí se estaban caldeando los hijos de su pinche madre, así era su recuperación, padrino, y dice uno, no se pasen de verga, hijo de su pinche madre, güey, todavía estás dependiendo de la pinche vagina, de la pinche verga, hijo de su pinche madre, si tu pinche vieja no te la da, güey, ahora resulta que la vas a buscar en Alcohólicos Anónimos, bótese a la verga, güey, ¿dónde está, hijo de su pinche madre, güey, de que te vas a hacer independiente, si todavía eres un pinche dependientólogo, no te hagas pendejo, cabrón, porque todavía en las pinches visitas como le lloran a la familia, a la mamá, porque todavía dependes de la mamá, a mí compañeros, mi visita no fue ni mi mamá, la única que fue y recuerdo fue una de mis sobrinas, la señora esta con la que yo estaba saliendo, que les puedo decir que no la amo ni la quiero, yo la estimaba como una amistad nada más y la quería por el dinero, hijo de su puta madre, porque pendeja, pues no era, güey, ¿no? Fueron las únicas personas que me fueron a visitar, yo esperaba, cabrón, que llegara mi madre, padrino, para darle un pinche abrazo, hijo de su puta madre, llorarle y decirle sácame a la verga de aquí, porque no me gusta estar en alcohólicos anónimos, estos hijos de su puta madre me están mentando la madre, estos hijos de su puta madre, güey, se están pasando bien de verga conmigo, cabrón, y puta madre, compás, nunca llegó, porque a mí sí me iban a anexar mis tres meses, pero pendeja, no estaba, loca, no estaba, ya había llegado así, loca, me quedé, y neta, compás, yo no, yo no, yo no, yo no viví un pinche proceso de tres meses, cabrón, porque era bien verga, sin alcohólicos, anónimos, un mes, quince días, me quedé, un mes, quince días, la primera vez, y la segunda vez, es que creen compás, porque tuve una reincidencia, no llegué aceptando el pinche pedo de mi enfermedad, llego la segunda vez y no llego sola compás, y lo he dicho abiertamente, llegué con esa hija de su puta madre que está allá atrás, con mi sobrina, padrino, yo sí llegué, nada más me quedé veinte días, y ya sí se quedó su proceso de tres meses, si no mal recuerdo, de ahí compañeros, me di la oportunidad de vivir sin alcohol y sin drogas durante dos años, yo no había puesto fecha en el límite, hijo de su puta madre, y empecé a entender un chingo de cosas, era servicio, más servicio, hijo de su pinche madre, cabrón, pero que creen compás, que a veces los mismos servidores, hijo de su puta madre, o el padrino, hijo de la chingada, güey, le enseña, güey, a pasarse de verga dentro de las agrupaciones, a ser personas deshonestas, cabrón, yo en ese tiempo, empecé a depender del padrino, en ese tiempo, hijo de su puta madre, güey, era el único que me escuchaba, era el único que me decía, hijo de su pinche madre, toda mi verdad, hijo de su puta madre, en el apadrinamiento, cabrón, que yo ya muchas de las veces, yo ya lo escuchaba en la tribuna, güey, con toda tanta pinche mentada de madre, güey, porque escuchaba mi verdad, usted es una pinche pasada de verga, usted es una hija de toda su pinche madre, usted hizo un chingo de daño, hijo de su puta madre, usted debe de, usted es una persona que depende de todo y de nadie, cabrón, la única persona que debe depender de usted, simplemente es usted, quiérase, ámese, valores, hijo de su pinche madre, porque usted vale mil, güey, usted vale un chingo, hijo de su puta madre, que no la discriminen, que no le mienten su puta madre, güey, y empiece, güey, a formar su pinche carácter, yo en ese tiempo, compañeros, a pesar de que era fría, de que era culera, yo sí abrazaba a mis semejantes, güey, y les daba un abrazo, cabrón, a veces sin sentirlo, hijo de su puta madre, pero el chiste era hacer sentir bien a los demás, y estaba más cabrón, ¿cómo puedes dar algo, hijo de su puta madre, madre, güey, cuando tú no lo tienes, estaba de la verga, estaba de la verga, hijo de su puta madre, a veces yo me sentía sola, güey, me sentía cansada, y aún así les daba un chingo de ánimos a los demás, a mis amistades, güey, puta madre, compas, era otro puto desmadre, güey, ese tiempo, compañeros, después de que yo, yo, yo tuve mi primer recaída, mi primer recaída, compañeros, este, yo, 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 yo empezaba a buscar un lugar, güey, donde me pudieran realmente escuchar, güey, porque en ese tiempo yo no participaba en tribuna, güey, yo en ese tiempo yo no hablaba de mis pinches joterías, güey, yo no hablaba, hijo de su puta madre, güey, de lo que yo, de lo que a mí me estaba pasando, cabrón, yo no hablaba de su hijo de su puta madre, y en ese tiempo, compañeros, puta madre, las tribunas eran peleadas, cabrón, se peleaban, hijo de su puta madre, por subirse, aunque sea media hora, cinco minutos, hablar de sus pinches joterías, y no me refiero a las pinches puterías que uno trae, a las joterías que traían ellos por pinches homosexuales reprimidos, porque no querían hablar de su verdad, güey, porque no querían abrir sus pinches nalgas para que les metieran toda la verga, toda la pinche riata, hijo de su puta madre, porque decían, ay no, a mí nunca me la ha mamado un pinche jotito, güey, o sea, y son más pinches dependientes, son los que van y te buscan a la estética y te andan cogiendo no, Mónica, o no, hijo de su pinche madre, ay no traigo para pagarte, pero ahorita te pago en el baño, o no, y son bien pinches dependientes, cabrón, neta, güey, y aquí el pinche pedo, hijo de su puta madre, que los alcohólicos no te van a juzgar absolutamente de nada, hijo de su puta madre, si te cogiste al que te hayas cogido nos vale verga, aquí lo único pinche pedo es tu pinche enfermedad, güey, que nos vengas a hablar de eso, cabrón, porque de eso nos mantenemos los pinches alcohólicos de nuestras propias experiencias, cabrón, de eso, hijo de su puta madre, no hay otra cosa de más, y aún así, compañeros, mi primera recaída regreso al mismo pinche lugar, y ahora sí, de plano, hijo de su puta madre, güey, el servicio estaba bien chingón, el servicio, hijo de su puta madre, güey, que te regalan los alcohólicos cuando un poder superior se manifiesta, güey, ¿no? Cuando te dicen cámara, mi chingona, no se la haga de aped, hijo de su puta madre, si usted no sabe servir, güey, no sabe vivir, hijo de su puta madre, y la única pinche dependencia en el momento, compañeros, era de la agrupación, porque yo en ese tiempo, que estaba admitiendo mi pinche enfermedad, güey, estaba dependiendo de la agrupación, porque es lo primero que te dicen los alcohólicos, empieza a creer en algo o en alguien, hijo de su pinche madre, güey, te empiezan a creer una puta dependencia, güey, hacia un poder superior, cabrón, y yo creía en el logotipo en el que yo estaba, hijo de su puta madre, en el logotipo de alcohólicos anónimos, duré el tiempo que haya yuturado, güey, y después me volví a reventar mi madre, ¿eh? Porque no es fácil llegar y quedarse a la primera compás, no es fácil, hijo de su pinche madre, güey, y más para una persona como nosotras, puta madre, cabrón, ¿no? Puta madre, güey, está de la verga, la droga y el alcohol, nosotros no la buscamos, ella llega solita, en una pinche esquina, las que sabemos lo que es estar en una pinche esquina parada, ¿cómo se paran los pinches carros? ¿Cómo se acercan y te la ofrecen? ¿Cómo llegan y te dicen que traes a unas pinches piedras y me mamas la verga? Y ya todavía en pinche drogada ya ni la verga te sabe, hijo de su puta madre, te sabe a pinche cable quemado, hijo de la chingada. Lita, güey, porque luego llegan hasta oliendo a pipí, hijo de su puta madre, llegan oliendo, hijo de su puta madre, hasta con requesón donde te puede hacer una puta quesadilla, porque así llegan y puta madre, lo primero que uno quiere y luego drogada, sin saliva, hijo de su puta madre, ¿cómo se las limpia a uno? Con agua de bonafón, pues el pinche garrafón que estén ahí, hasta con gasolina uno quisiera limpiárselas a los ojetes. Y después un pinche cerrillo y a la verga. Porque uno no sabe qué traen, güey, ¿no? Pinches infecciones, hijo de su pinche madre, hasta más no poder. A mí no me hablaban de eso, compás, a mí sí me valía bien harta verga las putas infecciones, güey. Neta, güey. O sea, yo sí era una quija de toda mi reputa madre bien hecha y derecha, hijo de la chingada, güey. Yo no quería doblar así como que los pinches bracitos, cabrón, y decir ya estuvo, güey, ¿no? Ya estuvo, hijo de su puta madre. Yo quería seguir haciendo y deshaciendo de mi vida un pinche puto papalote, cabrón. Porque eso es lo único que yo quería, güey. A mí, compañeros, a pesar de todo lo que estuve haciendo en los trabajos que tuve, güey, puta madre, yo en lo personal, compañeros, si era bien pinche marra, güey, yo la neta no aflojaba barro a la casa, ni al pinche catón, sabiendo que yo tenía mi séptima bien guardadita, hijo de su puta madre. No la gastaba absolutamente con nadie de mi familia, todo era alcohol, todo era drogas, güey, ¿no? Ni yo misma, hasta coda para mí misma, no me compraba ni unos pinches zapatos, ni una pinche tanga, no me compraba ni un pinche brasier, ni un pinche vestido, ni una puta falda, ni unos mayones, ni un puto pantalón, ni una chamarra, no me compraba nada, ni tragaba, cabrón, por estarme drogando, güey, y estarme alcoholizando, hijo de su pinche madre, hasta que tuve que entender, compañeros, cuando yo ya llego convencida de alcohólicos anónimos, empiezo a entender un chingo de cosas, güey, hacerme una persona autosuficiente, hijo de su puta madre, hacerme una persona, hijo de su puta madre, güey, madura, hijo de su puta madre, güey, porque la pinche dependencia te hace ser una persona infantil, porque tu pinche mentalidad no ha crecido, hijo de su puta madre, y nunca va a crecer si sigue siendo pinche dependiente a todo y a nada, hijo de su puta madre, así se parta en su puta madre en el hogar, así se parta en su puta madre tu vieja, güey, mándala a chingar a su madre, güey, pues si no te coge rico, vale ver, hijo de su pinche madre, güey, no, yo sí, compañeros, a mí culero que no me coge rico a chingar a su madre, entonces pinches mamadas, págame y a la verga, neta, güey, culero que sí me coge rico, yo bien urgida por chingar a su madre que me coja y hasta de a gratis, güey, ¿no? Eso, mamón, sí, güey, o sea, neta, güey, o sea, son un chingo de cosas, compañeros, porque el tema de las dependencias abarca un chingo de cosas, cabrón, no nada más es el pinche pedo este hijo de su puta madre, de lo sexual, lo familiar, lo económico, y todas esas putas mamadas, cabrón, hoy dependo, compañeros, de algo bien chingón, hoy dependo y no quiere decir que no sea una persona dependiente porque viva en la casa de mi mamá, güey, yo estoy allí por cuidarla, güey, y no porque soy en mi pinche estado de confort, no, compás, allá hay cosas que me desagradan, hay cosas que a mí en lo personal no me gustan, hay cosas de este puta madre que no me molestan, hay un chingo de cosas que tengo que aceptar y el día de hoy acepto, sé que vivo en una pinche familia disfuncional que simplemente hablamos, hijo de su puta madre para lo necesario, ¿o no esas hijas? En una pinche familia donde mucha gente o de mis hermanos, hijos de su puta madre, dependen del dinero, yo no dependo del dinero, compás, si tengo para tragar bien y si no tengo, también, yo siempre le ando buscando, hijo de su puta madre, a ver quién chingados, güey, cuando tengo un chingo de trabajo, puta madre, chingue su madre, cuando tengo un chingo de dinero, pues me compro lo que a mí me gusta, cabrón, porque ahora, compañeros, después de todo ese pinche proceso que tuve que vivir, güey, y el empezarme a ser autosuficiente, hijo de la chingada, empezar a que mi cabeza empezara a madurar, güey, quitarme los pinches pantalones cortos, padrino, para ponerme los largos y decir a chingar a su madre, güey, ese pinche infantilismo que una persona, un ser humano, trae, güey, a la verga, tienes que empezar a madurar física, espiritual y mental, güey, porque si no te va a cargar la santísima verga, toda tu pinche vida, si sigues dependiendo de las cosas, güey, yo hasta que dije un pinche momento a chingar a su madre, no debo depender absolutamente de las personas, güey, que se voten mucho a chingar a su puta madre, güey, porque la neta yo tengo la pinche capacidad para eso y mucho más, y lo he hecho, compas, estando dentro de Alcohólicos Anónimos el aceptar ese pinche pedo, güey, el empezar a depender de un poder superior como yo lo concibo, güey, es a toda madre, güey, neta, es bien a todisísima madre, hijo de su pinche madre, güey, este, depender solamente de ese pedo, porque eso es lo que nos invita el pinche programa, yo en la agrupación a la que yo ya llegué ya convencida en el fruto de vida Moctezuma, puta madre que está allá por el cerro de Toluca, donde hace un chingo de puto frío, compas, en lo personal se los puedo decir y muchos dicen, ay, no mames, güey, ¿cómo le haces, güey? no, yo no dependo de una agrupación, yo no dependo de una agrupación, yo dependo de mi poder superior y del programa de Alcohólicos Anónimos, no dependo de las tribunas, porque no porque ande aquí hoy y mañana en otro lado y mañana en otro lado, no dependo de eso, compas, dependo del programa de Alcohólicos Anónimos, dependo, mi única pinche dependencia en este desmadre es el programa y las experiencias que ustedes me regalan para que yo no sea pendeja y no la cague, y no la cague, hijo de su pinche madre, las experiencias de los servidores, de los compañeros que yo he conocido dentro del movimiento 24 horas de terapia intensiva, güey, puta madre, me han llenado de fortaleza, me han llenado de amor, me han llenado de cariño, hijo de su puta madre, me han motivado, hijo de su puta madre, para ser mejor persona, cabrón, la literatura no se diga, me ha ayudado un chingo de cosas, cabrón, me ha ayudado bastante, hijo de su puta madre, para no depender absolutamente de nadie, güey, yo sé que están fastidiados y están cansados y que ya llevan muchos días de este pinche desmadre de los días de unidad del joven en su actitud con paz, pero que creen que esto ha salvado mi vida, cabrón, esto, el programa de alcohólicos anónimos y en lo personal le ha salvado mi vida, yo si le perdí el programa, el pinche pedo, el miedo, güey, a los alcohólicos, yo si le perdí el miedo, hijo de su puta madre, al programa de alcohólicos anónimos, yo no dependo tampoco de un padrino, si me apadrino con paz, sé con quién y es una persona de un chingo de confianza, hijo de su puta madre, a la que yo le he dicho un chingo de cosas, le he platicado realmente lo que es mi vida, cabrón, me ha hecho llorar, hijo de su puta madre, porque he escuchado mi verdad, güey, porque he escuchado, hijo de su puta madre, güey, que los hombres valen para pura puta verga, el día de hoy los amo, los amo a los hijos de su puta madre, porque están bien pendejos, madrina, porque están bien pendejos los hijos de su puta madre y no pueden vivir de una chicha, hijo de la chingada, no pueden vivir sin eso los hijos de su puta madre, sienten, cabrón, que la vida se les acaba a los hijos de su puta madre, cuánto pinche culero no pasó por mi vida, padrinó, y aún así hasta la fecha uno que otro me ha estado buscando, yo los he mandado a la verga, compadre, porque gracias a este pinche pedico de su puta madre al ser una persona independiente, cabrón, ¿no? a empezar a madurar, güey, yo llegué a Alcohólicos Anónimos por mi enfermedad, no a buscar verga, neta, güey, no me he cogido a nadie en compás, o ya me los cogí a ustedes hijos de su puta madre, porque también en la agrupación de allá había un chingo de borregas, también había, güey, pero como toda alcohólica, como toda drogadicta, güey, a veces caemos en el juego de los alcohólicos, cuando todavía no empiezas a armarte de valor, cuando todavía no empiezas a creer en ti, güey, caes con el juego de un alcohólico, yo le escuchaba dentro de Alcohólicos Anónimos todo lo que decían que la pinche dependencia es a otra persona, cabrón, yo sí tuve que vivir esa experiencia con un alcohólico, compás, el culero vivió en mi casa, dependió de mí, no le daba, al contrario, a mí me dijeron, hijo de su puta madre, los alcohólicos a mí me enseñaron a salir a pescar, güey, y yo no les iba a dar a ese hijo de su puta madre el pinche pescado ni se los iba a llevar en bandeja de plata, hijo de su puta madre, que se bote a la verga, a mí me enseñaron a ayudar a otro hijo de su puta madre a salir adelante, a sobresalir, cabrón, no, le busqué trabajo al hijo de su puta madre, estuvo bien a toda madre, güey, no, pero qué creen, compás, ese hijo de su puta madre, su puta dependencia, la pinche marihuana, güey, no, uno pinche alcohólico, drogadicto, güey, yo dije a la verga, neta compañeros, que le puedo decir que en ese momento me encariñé, no me enamoré, me encariñé, hijo de su puta madre, porque yo le estaba ofreciendo lo que en ese pinche momento yo tenía, y lo que yo tenía en ese momento, hijo de la chingada, güey, era un chingo de amor, y era lo que yo le estaba dando, güey, porque lo estaba entendiendo que era un pinche enfermo, igual que yo, y se lo di con paz, lo enseñé a pescar, güey, le dije, vayas, hijo de su puta madre, a partirse su pinche madre y traiga hijo de su puta madre, lo ayudé hasta más no poder, porque era un hijo de su puta madre que se medía, que se metía en pedos de dinero hasta más no poder, igual que la pinche Mónica en una puta actividad, embarcada con FAMSA, con COPEL, con ELECTRA, con TELMES y su puta madre, güey, no, le debía a Juan y a Abrán a Pedro y Pablo, hijo de su puta madre, hasta el que vendían el de la tiendita, así, hijo de su puta madre, y quién es la única pinche persona cuando eres una persona dependiente, güey, que te sale a pinche a flote, pues es tu mamá o tu papá, son los que le salen al pinche pez, hijo de su puta madre y aflojan al pinche barro para sacarte del pedo, yo me metí en un chingo de pedos así, compás, y yo tuve que salir adelante gracias a los pinches alcohólicos, yo sé que ese pinche pedo, compañeros, es grandioso, hijo de su puta madre, pero realmente cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a entender tu pinche problemática, güey, el por qué estás en el mundo viviendo, hijo de su pinche madre, te darás cuenta de un chingo de cosas y vas a empezar a madurar, una, para empezar, no meterte en pedos que no te incumben, hijo de su puta madre, si su familia se parte, su puta madre que se la partan, si se la parten a su mamá, si se la parten a tus hermanos, a lo mejor en algún momento los vas a defender, güey, pero después los vas a mandar a chingar a su madre porque te metes en pedos y los defiendes, ay, no te metas porque es mi vida, a chingar a su madre, güey, ¿no? darte la pinche vuelta y a la verga que se la sigan partiendo, padrino, no dependen de ti, no necesitan de tu ayuda para que estás allí chingando a la madre, güey, ¿no? Y se los digo por experiencia, compás, ¿cuántas cosas en el cantón, güey, han pasado, cabrón, y yo he metido las, he dado la cara, güey, he metido las pinches uñas, me he salido a partir la madre con la pinche bola de culeros, ¿o no, bicho? Partiéndole la madre a mis sobrinos, compás, ay, voy de pendeja, me agarro el pinche chobo, hijo de su puta madre, pan si tenés, y a la verga y putazos hasta donde suelten, cabrón, porque dicen que los putos los traigo en las nalgas y los cabrones en las manos, y verguizas hasta donde más pueda, güey, ¿no? Yo así eso me pasó, compañeros, por meterme en un pinche pedo con una de mis hermanas, un pendejo le estaba partiendo su puta madre, güey, y ahí va la pendeja de la Mónica porque ya me había castrado, mi mamá, compañeros, está enferma, tiene diabetes, hipertensa, este, tiene un derrame cerebral y su puta madre, lo único que busca es la paz, la tranquilidad, que no le estén dando problemas, hijo de su puta madre, y este culero llega como pinche judicial a tocar la pinche puerta, paz, 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 hijo de su puta madre, ya me había castrado con paz, me olvidé tantito del programa, hijo de su puta madre, y dije, bueno, pues hay que alivianarlo a este hijo de su puta madre, acomodándole las pinches ideas con unos putazos en la cabeza, y me dice, pues pégame, y dije, pues aquí lo que el cliente pida, chingue su madre, a la verga, con paz, también otro de mis sobrinos le partí su puta madre, y no porque sean de mi sangre, con paz, si no le baja uno de huevos a los hijos de su puta madre, se te suben a las barbas, y no porque ya dejes de drogarte y que dejes de alcoholizarte, güey, y te sientas la verga, hijo de su puta madre, no güey, porque lo único que busca allá adentro uno de Alcohólicos Anónimos al tiempo, hijo de su puta madre, es la tranquilidad, güey, en el hogar, contigo mismo, hijo de su pinche madre, ya no meterte en pedos, yo ya no, trato de ya no meterme en pedos, compás, basta con los que ya tengo hijo de su puta madre, que estoy hasta acá, hijo de la chingada, hoy nada más compañeros, la única dependencia que tengo es hacia el programa de Alcohólicos Anónimos, la única dependencia, el amor, el valor que yo tengo es hacia mi persona, lo único que yo busco es mi bienestar, nada más hacia mí, güey, ya no dependo absolutamente de nadie más, mi poder superior sabe lo que tiene que hacer todos los días, cabrón, yo les puedo decir también el día de hoy, compañeros, que no vivo el solo por hoy, yo ya vivo el, voy por un año más, y un año más, porque estoy convencida, hijo de su puta madre, que no voy a volver jamás a beber, ni a drogarme en toda mi pinche puta perra vida, de eso estoy completamente segura, cabrón, porque a mí, a mí compañeros, me sobran dos huevos, y si les hacen falta se los regalo, hijos de su puta madre, para ver si así dejan de beber, y si dejan de drogarse, porque no es posible, hijo de su puta madre, que a una persona como nosotras, tengamos más valor, wey, para dejar de beber y de drogarnos, y si les hace falta huevos, les regalamos una puta caja de huevos, llena, hijo de su puta madre, para que la esté encargando todo el pinche tiempo, cabrón, a ver si así dejan de beber, dejan de drogarse, wey, pero convencida estoy, hasta más no poder, compadre, hay un chingo de cosas, hijo de su puta madre, que hay que hacer, dentro del caminar de alcohólicos anónimos, y es servicio, más servicio, acción, más acción, hijo de su puta madre, wey, porque eso es lo que me enseñaron a mí, los pinches alcohólicos, hacer una persona, hijo de su puta madre, no de una agrupación, hijo de su puta madre, hacer una persona que sobresalga en este pedo, wey, porque más allá de cuatro paredes que encierran una pinche agrupación, hay más de alcohólicos anónimos, asambleas, convenciones, congresos, y su puta madre, y no nada más aquí, dentro y fuera, hijo de su puta madre, wey, y gracias a eso, compañeros, me he quedado, wey, porque la neta, los alcohólicos me han convencido hasta más no poder, porque me han regalado eso, hijo de su puta madre, el ser una fuerte, una persona fuerte, con valores, con dignidad, wey, el día de hoy, los pinches alcohólicos, y si les enseño mi messenger, puta madre, hay dos de jóvenes, que me mandan mensajes para coger, a mí me dijeron que hablara con la verdad, porque mi verdad me hará libre, hijo de su puta madre, a fuego, wey, no, y neta que sí, compás, pero los voy a quemar, a los hijos de su puta madre, cuando hay una verde, no que no despertaban, los hijos de su puta madre, hasta los pinches ojos les brillaron, cabrones, y ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdsssssssssssssssssssssssssssssyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss No empiecen a investigar Miren compañeros Que en este pedo Cuando uno ya conoce el programa Empieza a detectar ese pinche pedo La puta dependencia a lo sexual De los pinches alcohólicos Y a la capacidad y mi madurez que tengo Los he mandado a chingar a su puta madre Los he mandado a la ver Ayer conocí a una persona Un grupo que fui a conocer Que me dijo Le dejo mi número para que me apadrine Miren que les tuve que sacar la verdad Porque uno les avienta los buscapies Así sea el messenger En whatsapp En instagram Y sacó a flote lo que traía el hijo de su puta madre No me quería para apadrinar Me quería para cogerme el hijo de su puta madre Yo le he dicho una y mil veces Gracias a la experiencia Que tuve que vivir con ese alcohólico Aprendí un chingo de este pedo cabrón Yo la neta compañeros El día de hoy no dependo de lo sexual Tengo periodos Periodos larguisísimos De abstinencia Si quiero cojo Y si quiero no cojo Y el día de hoy escojo a quien yo quiero Hijo de su puta madre No estoy para que me escojan Porque no soy un pincho objeto sexual Soy un ser humano Que piensa caga y mea Como todos ustedes cabrón Porque aquí hijo de su puta madre Si no te das a respetar Te van a faltar el respeto Así seas hombre O seas mujer Pero si sigues haciendo Tus pinches dependencias Dentro de alcohólicos anónimos ¿Cuándo vas a sanar güey? ¿Cuándo vas a tener Una pinche autosuficiencia Y una pinche recuperación cabrón? ¿Cuándo hijo de su puta madre? Yo por eso compañeros El día de hoy O sea neta los alcohólicos A la verga A la verga hijo de su puta madre Llegó un pinche momento compañeros Ya teniendo programa Hijo de su puta madre Conocimiento de este pinche pedo Ya saben La puta dependencia Al Facebook Y lo digo compañeros Así en toda la extensión De la palabra Dependencia A las pinches redes sociales cabrón Yo dependo de ese pedo Porque de ahí De ahí es mi trabajo Hijo de su puta madre De ahí es mi trabajo cabrón Y lo he dicho Hijo de su puta madre güey Hasta más no poder Yo dije Los alcohólicos a la verga Hijo de su puta madre A chingar a su madre Me di el tiempo La oportunidad De conocer un pendejo De Facebook Me fui a vivir Al estado de México Hijo de su puta madre Al principio Por llegar a algo desconocido Hijo de la chingada Empecé a depender de él No conocía No conocía A Ecatepec Por nada del mundo Pero un pinche pedo Con todos los Un pendejo Con todos los pinches defectos Arraigados Hasta más no poder Alcohólico Drogadicto Avaricioso Lucurioso Pulero Y para acabarla De chingar Traía una pinche Homosexualidad Reprimida Que a la postre Se volvió trans Dije a chingar A su madre güey Neta Se tragó mi tratamiento Hormonal Hormonal Madrina Y dije a chingar A su madre O sea Tantas cosas Que uno ya vive Dentro de alcohólicos Anónimos Con toda la experiencia Que traigo Dije a chingar A su madre güey Y gracias a esto Dije a chingar A su madre No debo de depender Absolutamente De nadie güey Y mucho menos De las pinches migajas Que yo recibía Cabrón Yo estaba ahí Al cien por ciento Hijo de su puta madre Dándolo todo güey Tóxico Hasta más no poder El ojete Mi celular Puta madre Sonaba cada cinco minutos Cabrón A mí me decían No vayas a tu casa ¿A qué vas güey no? Pues a visitar A la familia Yo compañeros Como nada más Dependía del programa De alcohólicos anónimos Gracias a mi poder superior No me vi No me drogué Yo me tenía que ir A escondidas Hijo de su puta madre A las agrupaciones Cabrón Había dos cercas De la casa De donde yo rentaba Porque el hijo De su puta madre Ya saben Cómo son de pinches mitómanos Los drogadictos Y alcohólicos Me decían Te voy a apoyar Con la mitad De la renta Pero pues yo Nada pendeja Pues hacía mi guardadito Y pagaba mi propia renta Güey no Quería hacer y deshacer El hijo de su puta madre Hasta más no poder Con mi vida Mi tiempo Y mi dinero Yo me iba a escondidas A compartir Cuando me invitaban Güey Me rompió dos celulares El hijo de su puta madre Yo dije Estás bien pinche Enfermo Que te Si estoy saliendo De las pinches cadenas Del alcohol De la drogadicción De las pinches cadenas De mis putas dependencias No voy a depender A un hijo De su puta madre Igual de enfermo Que yo Dije a chingar A su madre Lo primero que hice Compañeros Fue regresarme Al hogar Donde todavía vivo Y gracias a eso Compañeros Sigo viva Sigo viva Si no No se que hubiera pasado El hijo de su puta madre Y también igual Por sus pasadeces De verga Por su pinche Este Dependencia de el Güey Su pinche infantilismo Porque era una persona Bien infantil No había madurado nada Dependía de la madre Cosas que queríamos Hacer juntos Bicho Primero se lo contaba A la mamá Y si la mamá Lo aceptaba Venía y me lo decía A mi Ay que crees Que mi mamá Dijo que siempre Si Y yo decía Bótate a la verga En una ocasión Compañeros Lo primero que le dije Pues que te estás Cogiendo a tu mamá Hijo de tu puta madre O sea Bótate a la verga A la que le estás Cogiendo es a mi Hijo de su pinche madre Y la que te está Metiendo a la verga Soy yo Porque ya sin Tratamiento hormonal La verga Se me empezó A parar Y el pinche Instinto sexual Se me empezó A revelar Y se me ponía De a cañón El hijo de su puta madre Porque si wey Ahora resulta Los hijos de su puta madre Que nada más Son para Para dar los ojetes Vale verga Ahora los ojetes Wey se te voltean Este hijo de su puta madre Se me volteó Un chingo de veces Se me volteó Un chingo de veces Y yo dije Bueno Pues chingue su madre Mi instinto masculino Se me reveló Y a la verga Quiere probar las mieles De una alcohólica Drogadicta Pues ahí le va La ñonga Hijo de su puta madre ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pinche pedo? Wey, ¿no? A fin de cuentas Pues le gusta Lo mismo que a él A él le gusta Lo mismo que a mí Pues dije Pues chingue su madre Vamos a disfrutarnos Wey, ¿no? A fin de cuentas Yo ya en cualquier Pinche momento Iba a volar Y sí volé Hijo de su puta madre Wey Me regresé A mi mismo nido Cabrón Sin ningún pinche pedo Hijo de su puta madre Wey, ¿no? Y aquí estoy Compañeros Dentro de Alcohólicos Anónimos Algo bien chingón Hijo de su puta madre Wey Que nadie Ni por nada Ni por nadie Voy a beber Ni por nadie Me voy a drogar Que se droguen Los que quieran Que se partan Su puta madre Los que quieran Que cojan Los que quieran Coger A mí me vale verga No dependo De eso Hijo de su puta madre Dependo nada más Del programa Que son los doce pasos Cabrón Hoy Acepto A todas las personas A todos los alcohólicos Drogadictos Como son Acepto A mi persona Acepto A mi familia Disfuncional Así como son Acepto Compañeros Todo este pinche pedo Que estoy viviendo Cabrón Acepto Hijo de su puta madre Que estamos en una pinche Crisis económica De la verga Llamada Pandemia COVID-19 Lo tengo que aceptar Que le cargue La verga Que se lo tenga Que cargar Nada más Y sé que este pedo Compañeros Es un homenaje A los compañeros Que fallecieron Por ese pedo Por ese pedo Hijo de su puta madre Si compañeros Que el día de hoy Dependo de un poder Superior Que dependo De que mi vida Y mi voluntad Se la dedico A mi poder superior Y que haga de mi Lo que quiera Hijo de su puta madre Sé la clase de ojete Porque me conozco Y sé que en Alcohólicos Anónimos Vas a encontrar Rojos, rojitos Y en Riojetes Así también los acepto Porque hay de todo Hijo de su puta madre Pero a fin de cuentas Compañeros Así es el gran pinche pedo De Alcohólicos Anónimos Hoy nada más El pinche pedo Quédate hijo de su puta madre Y depende del programa De Alcohólicos Anónimos Regresa la dádiva Hijo de su puta madre Porque así los alcohólicos Me la dieron a mi Desinteresadamente Y así la estoy regresando Hijo de su puta madre Gracias a esto compañeros Sigo dentro de Alcohólicos Anónimos Sin alcohol Y sin drogas Absolutamente De ninguna puta dependencia Ninguna pinche sustancia Ni de un pendejo Ni de ninguna pendeja Sigo viva compañeros Hasta que me cargue La Santísima Verga Yo les agradezco compañeros Que me hayan escuchado Ernesto Ernesto Gracias por invitarme cabrón Yo espero no haberlos intolerado Y si los intoleré Chinen a su madre Felices 24 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video